Es un capital muy importante que tiene la comunidad de Tigre, la infraestructura de estos 17 polideportivos, con pileta climatizada, con instalaciones acordes a lo que la comunidad necesita. Y realmente lo que quiero es poner en valor todo el esfuerzo de la comunidad de Tigre para lograr que ningún chico quede afuera de estas propuestas deportivas, lúdicas, para toda la comunidad de Tigre. Hay una comunidad que está presente, que sostiene estos polideportivos y que realmente nos permiten que más de 17.000 chicos puedan venir a disfrutar, a practicar un deporte, a hacer talleres, a jugar, a encontrar amigos. Uno de los orgullos que tiene el municipio de Tigre, este microestadio, el microestadio de Benavides, también estamos en la etapa promedio ya de lo que va a significar la primera pista de atletismo de zona norte para todos los vecinos de Tigre, donde realmente vamos a seguir ampliando la oferta deportiva, la oferta cultural, la oferta lúdica, para que todos los jóvenes tengan y puedan proyectar su vida a través de estas disciplinas.